Bueno, pues empiezo con unos antecedentes cronológicos e íntimos, sin los cuales difícilmente podemos entrar en el conocimiento de lo que nos dice Teresa, muy concretamente de la oración amistad, que ojalá también cuando uno que ha pasado por el CITES, cuando oiga oración, que diga él mismo en su interior amistad, porque todavía no nos hemos quitado de la cabeza que orar es elevar la mente a Dios y pedirle mercedes. Entonces, una palabra sobre los antecedentes cronológicos. Primero, Teresa de Jesús, ha pasado cinco años, dice ella, que de los más felices de su vida, desde la fundación de San José el 62 hasta la redacción, terminar la redacción del Libro de la Vida y redactar el Camino de Perfección. Ha reflexionado seriamente y ha comenzado, como comenzaron las Escrituras, sobre todo del Nuevo Testamento, por ser una tradición viva. Comienzan de boca en boca el rumor de que ha resucitado y se va fraguando lo que después va a cristalizar en los Evangelios y antes, pues, en los escritos bastantes de San Pablo y otros. Entonces, Teresa ha reflexionado y ha transmitido después, como maestra de novicia, a sus primeras novicias, pues, les ha transmitido lo que llamamos el carisma. Y después, pues, lo ha escrito. Y eso es Camino. El fruto de una reflexión sobre sus propias experiencias personalísimas, intransferibles, yo no las heredo, aunque soy carmelita, las tengo yo que vivir, mías, y ha dejado plasmado un libro de auténtica formación, para todos. Si alguien descubre algo que vaya solo dicho a las carmelitas, que me lo digan, porque aprenderé un poco más. Y un antecedente íntimo, pues, lo encontramos en el último libro del Libro de la Vida. Ha recibido una experiencia de las más grandes, dice ella, que es Dios como suma verdad, de la cual dependen todas las verdades, etc. Y un mensaje que ella ya venía viviendo, pero que ahora se le ha hecho mucho más hondo, y que la ha conmovido por dentro. Dios dice que, como no hay tantos que le amen con verdad, que es lo que Él está deseando, que entren en esa corriente de amor que Él es, pues, que no puede revelar las verdades que están en la Sagrada Escritura. Porque para la revelación, no basta con Dios, necesita personas que creyendo amen, y por el amor se produce un conocimiento imborrable, imprimido en las entrañas. Con esta presión, que yo llamo todavía psicológica, porque sus ondas expansivas continúan en movimiento, Teresa de Jesús se ha puesto a redactar camino de perfección. Yo quisiera que, en lo que voy a decir, poca cosa, no me van a tener que mostrar los papeles para que acabe, quisiera que los que estamos aquí, es un deseo, un manifiesto, primero, que no es el acto de oración el que da sentido o justifica la vida, sino la vida la que justifica el acto de oración. En segundo lugar, quisiera que los que estamos aquí, si es posible, la Iglesia jerárquica ha usado, nunca ha usado, que yo sepa, en documento me refiero, hasta el 1983, con el Catecismo Universal, nunca ha citado la oración teresiana, la definición teresiana de la oración. Estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y esto es serio. Y aún en el Catecismo está fuera de sitio, porque se conoce que algunos se dieron cuenta que ya era doctora y que no habían citado a Santa Teresa y habían empezado con Santa Teresita. La gloria de la hija es la gloria de la madre. Pero cuando oigamos la oración a un cristiano, acordémonos que es una relación personal con Dios, amistosa. Y bien, ya está. El primer punto que quiero desarrollar, lo sintetizo, yo ya sé que esto es demasiado pretencioso, de la teología del libro de la vida a la antropología de camino de perfección. Porque de esto se trata. Antes ha citado mi queridísimo hermano, el refrán, mira, además está ahí de pie, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Dios, pues me lo vas a mostrar con el yo que me presentas. Tal Dios, tal hombre. Y en camino lo que Teresa va a desarrollar es la antropología que nace de ese Dios que se revela y que se revela el Jesús, en el cual divino y humano junta. entonces quisiera justamente presentar esta antropología de camino de perfección. Y aquí, pues, habría que referirse, ya se ha dicho varias veces, a lo que son esas cosas necesarias para los que pretenden llevar camino de oración. es decir, camino de amistad. Para quienes quieren tratar amistosamente con Dios, pues tienen que hacer un proyecto de acuerdo a la gracia recibida. Por eso he gustado siempre hablar de gracia y proyecto. Porque en la gracia ya Dios nos ofrece aquello que debe convertirse en un proyecto de vida. Y que no es hacer oración, sino ser un hombre nuevo. Y un hombre nuevo a imagen y semejanza de Jesús. Después de lo que nos dijo Secundino ayer, no podemos nosotros leer camino, sino en clave cristológica. Quien se acerque a camino en cada página, va a ver pinceladas cristológicas claras. Todo lo hizo bien. Nunca tornó por sí. Le pide al Padre que le deje servirnos cada día en la Eucaristía. Y eso hasta la eternidad. Y bueno, pues, a partir de ahí, Teresa va a alumbrarnos qué tipo de persona debe ser el cristiano. Contemplando, porque a esto nos invita también, contemplando al hombre nuevo. Poned los ojos en vuestro esposo para saber cómo comportaros. Y en esa palabra del reacimiento, de la recreación del hombre nuevo, cuando llegue a esos campos un tanto cenagosos de la honra, es decir, de la mentira absoluta, pues va a decir, mire usted, si es esposa, si es amigo o amiga de Jesús, qué esposa hay, qué amigo hay que no haga suyas las deshonras y las honras de su esposo, de su esposa, de su amigo. Así que, guarden silencio respetuoso y vivan en consecuencia. No se líen en un culto al egocentrismo porque profesan por cristianos un camino de amor que nos ha dejado identificado Jesús en su persona y en sus escritos. Y por eso ya nos va a decir algo tan simple que hoy cobra mayor significado en la medida en que la religión se va difuminando y aparece el esquelético cristianismo que tenemos tantos cristianos. Dice que hay que dejarlo todo. Y la santa nos dice, no llamo yo dejarlo todo, entrar en religión, es decir, en una vida religiosa. No lo llamo yo dejarlo todo. No llamo dejarlo todo a entrar en la religión. Como nos dirá en una alusión impresionante a Cristo que yo cito en la clave de la clausura que es el capítulo nueve de camino no de los cinco. Pues mira, nos dicen que nuestros antepasados se iban, dejaban a sus familiares, a sus deidos y se iban a servir al Señor en la soledad. Y Teresa dice, también. Pero no está la cosa en la distancia sino en qué en abrazarse determinadamente con el buen Jesús porque si ahí lo hallas todo lo olvidas todo. El resto no te dice nada, no te provoca ni la negra honra. Pero si no hallas todo en Jesús, pues San Juan de la Cruz ¿por qué lo vamos a separar a un matrimonio indisoluble? Dice que en el corazón humano no se da el vacío, hay que saber de qué está lleno, pero el vacío no se da. Entonces es una opción profunda y seria de seguimiento de Jesús. Abrázate con el buen Jesús y si hallas todos en Él lo vas a dejar todo. No te provoca ni siquiera el tintico que te ofrecen los colombianos cuando bajas del avión. No te provoca. Nuestro gran filósofo Julián María dice señorita dice tres palabras y tres ignorancias para mí que soy filósofo. Yo no sé qué significa eso de provocar nada más que lo sé en castellano pero no como usted lo dice. Entonces de cara a crear al hombre nuevo el verdadero camino es Jesús y quienes profesan ser buenos amigos de Jesús que de esto se trata y no ser cristianos practicantes pues tienen que ir morleando tenemos que ir morleando nuestro ser a imagen de Jesús porque hacemos profesión y una vez más a Juan de la Cruz den a entender lo que profesan que es a Cristo desnudamente pero que esto vale para todos los cristianos para que quienes vengan sepan con qué espíritu han de venir esto es vamos es una consina para las maestras de novicias para los educadores cristianos y demás Santa Teresa nos dice que no estamos para otra cosa como creyentes en nuestras respectivas vocaciones no estamos para otra cosa sino para ir llevando adelante explicitando desarrollando el yo nuevo que ya se nos ha otorgado gratuitamente si eso no es la justificación de Lutero no me interesa y si es la colaboración nuestra es seguir trabajando con Dios porque Dios sigue trabajando aunque lo ha hecho todo a su paso de una vez por siempre pero sigue trabajando para que nosotros desarrollemos ese hombre nuevo Teresa de Jesús no le a Teresa de Jesús no le preocupan lo que llamamos las penitencias quiere quiere el máximo de carisma y el mínimo de estructuras para que quepan todas en su comunidad no quiere indiscretas penitencias no quiere sino virtudes grandes virtudes interiores estas virtudes grandes son sin duda las cosas necesarias a las que se ha hecho aquí referencia y yo voy a hacerla también para caminar bien el camino de la amistad con Dios caminar el camino porque no vamos hacia caminamos el camino de la amistad desde un gradito de amor nos dice Juan de la Cruz ya somos amigos de Dios y amigos entre nosotros camino de amistad con Dios y evidentemente con los demás esto lo concretizo en una sola frase educar a una relación amistosa el amor es el mejor camino no voy a decir el único por no ser exagerado pero es el mejor camino de conocernos mutuamente y de conocer a Dios una relación amistosa una comunión interpersonal entre el creyente y Dios os he dicho al inicio que no centremos nuestra atención en el acto de oración sino en el ser orantes en la vida y ahora me explicaré que no cuando oigamos la palabra oración rápidamente venga a nuestros oídos la palabra amistad porque esa ya nos remite a un tú a tú y tengo que decir que estoy empeñado desde mucho tiempo a ver si entra esta categoría de la amistad en los tratados teológicos de la gracia porque es una palabra que indica a todo el mundo y a todas las culturas una relación entre personas yo no me relaciono con una ovejita por preciosa que sea entonces para esa relación Teresa de Jesús no forma para la oración forma para la amistad ya habéis visto la empresa que pretendemos alcanzar dice al iniciar el capítulo cuarto del camino de perfección en tres capítulos ha sintetizado eso que llamamos hoy carisma y ella se ha servido de lo que le es propio porque no tiene miedo de hablar de amistad ser buenos amigos ¿se está? gente escogida y desde esa pequeña ese pequeñito castillo que nos queda de cristianos fieles no tengamos miedo a lo que pasa en nuestro momento histórico vamos a poder y entonces la santa se pregunta ¿ya habéis visto? ¿cuál es la empresa que pretendemos alcanzar? ¿ser buenos amigos de Jesús? bueno pues la pregunta va a tener una respuesta de Teresa de Jesús y es curioso y es curioso que nuestros tratadistas de oración ellas y ellos que los hemos tenido y muy buenos desde el principio no se hayan referido jamás a este planteamiento teresiano se han dejado llevar de planteamiento jesuita en esto de oración es lo que me habéis pedido diga alguna cosa pero ella tiene más que suficientes motivos para sospechar que lo que ella piensa de la oración no es lo que le piden ellas y por tanto no cae en la tentación de hablarle lo que le piden ¿cómo tengo que hacer oración? pues como quieras por el momento deja la respuesta y llama la atención al lector con dos advertencias muy serias para que no pase por alto primera una mirada atrás lo dicho hasta ahora ha escrito tres capítulos nada más lo dicho hasta ahora para en pago de lo que digere atención os pido yo cumpláis y leáis no al revés porque las que no saben leer que lo oigan leer a sus hermanas que no eran pocas entonces os pido yo cumpláis y leáis muchas veces de buena gana o sea empapaos bañaos hasta las profundidades del ser de esos tres breves capítulos cumplid leed muchas veces y de buena gana qué manera intensiva de decir las cosas para apretar al castellano tres puntos capitales de referencia de lo que hoy llamamos los sinos de los tiempos encontráis ahí serios sinos de los tiempos está se ardiendo el mundo la cosa es seria quieren tornar a sentenciar a Cristo es seria la cosa más que la crisis económica que padecéis aquí a ver si me la exportáis a África donde vivo quieren poner su iglesia por los suelos cuando está llamada a estar en la cima de los montes para dar luz es seria la lectura de los sinos de los tiempos que hace Teresa de Jesús para que los creyentes pues hagamos lo que hagamos entonces mirando hacia adelante la santa nos va a decir otra cosa enseguida en el mismo capítulo cuarto no lo olvidéis quiere un grupo de buenos amigos de Jesús simplemente y por eso ya les exhorta a poner los ojos en él porque según el libro de la vida cuando le quita el libro dice pero seréis tontitos pues toma un libro ya no es una palabra es un libro yo te voy a dar libro nuevo libro vivo y nuevo un libro no se trata de tener mayor o mejor biblioteca sino saber dónde hay que poner los ojos a quién a quién y no a qué tengo que mirar entonces Teresa de Jesús dice antes que diga de lo interior que es la oración que es la amistad pues quiero deciros algunas cosas que son necesarias y tan necesarias para los que pretenden llevar camino de oración camino de amistad y eso es lo que le dice esto va para largo siéntense que voy a empezar a hablar de la oración en el capítulo 22 entonces va a intercalar el 23 porque se le ha olvidado de hacer una síntesis preciosa sobre la determinada determinación y va a reemprender en el capítulo 24 ya un pequeño discurso sobre la oración en cuanto acto aquí pues se ha hablado ya de la oración de recogimiento entonces tres cosas necesarias para los que pretenden llevar camino de amistad y por qué digo esto porque hay que decirlo pero es que ella en la definición de la oración que nos dio en el libro de la vida ya nos lo dijo ahora no lo puede repetir porque está subyúdice escondidito ella nos ha dicho que esa oración pues a mi parecer es estarse tratando a solas muchas veces con quien sabemos nos ama para que sea verdadero el amor y que dure la amistad antes de encontrar las condiciones tiene que cambiar nuestra condición nuestro ser para que entre en relación de amistad con el ser de Dios y si no seremos practicantes de oración y fervorosos pero no llegaremos a ser orantes nunca porque la amistad nos improvisa y no es cuestión de tiempo sino de actitud de la persona y entonces Teresa de Jesús nos va a decir este texto que quiero glosarlo con ustedes a invitarlo a invitarles a que lo lean y lo glosen a ver si estamos de acuerdo en la glosa dice Teresa de Jesús en este culto al cambio del ser interior lo siguiente releo el texto de memoria para llegar otra vez a donde quiero llegar y es que me habéis pedido que os hable de la oración pero en fin leer lo que he dicho mucho con atención y vividlo pero por el otro lado nos habla del futuro bueno antes que os hable de la oración quiero hablaros de unas cosas que son necesarias tan necesarias y aquí comenzaría la cita explícita que sin ser muy contemplativas es decir que sin tener grandes actos de oración mística podrán estar muy adelante en el servicio del Señor es decir en la amistad con Él y es imposible que afirmación más seria y es imposible si no las tienen esas cosas necesarias es imposible ser muy contemplativas es decir ser muy amigas de Dios y cuando pensar en lo son ¿qué? que se equivocan y es triste pasar una vida equivocada aquí hay dos planos en los que quiero que nos movamos bien el acto de oración puede ser experiencialmente muy negativo y la vida muy positiva y puedes tener actos de oración muy sabrosos y la vida agridulce ¿quién te va a preguntar en unos procesos de beatificación y canonización cómo orabas? ¿quién te va a preguntar eso? pues siguiendo a la doctora mística Teresa de Jesús la verdad de la oración se ve los efectos de después ¿vives de acuerdo a Jesús? eres un orante fabuloso ¿no? pues no y puedes tener hasta algunos actos de oración mística y ahí tengo que citaros una palabrita de Santa Teresa que es un portento y por qué puede Dios conceder un acto de oración mística a una persona que está en mal estado poner lo que queráis en el mal estado ¿eh? pero que está en mal estado y Dios le da un acto místico de oración una sacudida amorosa dice para que no quede por él este es el Dios de nuestra fe para que no quede por él se baja al barro donde tú chapoteas a ver si te incendia por dentro y sales de ese barrizal estás en mal estado pero has tenido un auténtico acto de oración mística pero es a ver si te vuelves a él porque si no te vuelves a él vas a seguir en tu barro esto desemboca en que en que Teresa de Jesús relativiza el acto de oración y absolutiza la vida del seguimiento de Jesús y lo relativiza hasta cuando habla de la fuente de agua viva en el capítulo 19 dice que por Dios bueno voy a citar un testito de Isabel de la Trinidad que dice en dos o tres cartas a laicos que eran sus sus discípulos más abundantes dice Dios ha instituido los sacramentos pero no se ha obligado a comunicarse solo por ellos no está mal pues eso es lo que dice aquí Teresa de Jesús que al agua viva que Jesús ofrece y nos ofrece la samaritana todos estamos llamados pero no todos estamos llamados al acto contemplativo simplemente por lo tanto después de tantos pasos preparatorios para despertar la atención del lector y porque la importancia por la importancia excepcional de la cuestión Teresa desgrana explica esas cosas tan necesarias y yo subrayo que de las tres porque no lo he oído a ninguno de mis hermanos que han dicho lo subrayo para que no se os pase que habla del amor fraterno del deshacimiento de todo lo criado y de la humildad verdadera y le va a dar la vuelta al enunciado porque aunque la digo a la postre es la principal y las abraza a todas pero aquí también hay que despertar la conciencia ¿no? de la humildad que tanto malestar le produjo y tanta crítica amarga a Nietzsche con relación a los cristianos él era hijo de protestante la humildad es andar en verdad y la humildad va a ser el que haga verdadero el amor y que le haga verdadero el deshacimiento porque donde no hay verdad no hay amor y donde no hay verdad no hay deshacimiento entonces las engloba la consigna quedaría como sigue una consigna para recrear el yo la verdad te hace libre para amar y esto asúmelo con una determinada determinación la verdad te hace libre para amar y la verdad es lo contrario de toda la honra de lo que hemos oído muy bien hablar a nuestro hermano Jurek es andar mentira aun cuando tienes que reconocer los las mercedes que Dios te da pero sabiendo que no eres propietario que te las han dado como administrador para que las des y las pongas al servicio de los demás camino de perfección es un auténtico catecismo de formación de personas cristianas así que eso también de las virtudes cívicas o éticas de los no cristianos o de la ciudad Santa Teresa está muy de acuerdo que Dios los bautice cristianas por el principio al que me refiero pues no te asustes si tú eres un ateo sé un hombre relacional porque lo que eres en verdad como persona es lo que son tus relaciones con los demás en verdad en libertad no poseas a nadie y no te dejes poseer por nadie y en amor que circule el amor en nuestras relaciones por eso os dirá muchas veces que cumple mucho 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 cumple mucho tratéis de entender cómo ejercitaros mucho en la verdad humildad porque si habla de la oración como principio de esta casa el fundamento de la oración de esta casa es la humildad o sea la humildad la verdad es el fundamento del principio o de los fundamentos de la casa teresiana que es la casa de iglesia que prioritariamente es contemplativa receptiva acogedora de la palabra del señor no quisiera detenerme en esto pero os digo este texto de las moradas el cimiento del castillo interior castillo interior es la construcción de las personas pues el cimiento es el amor mutuo y lo dice al final en el último capítulo una vez más por tanto no obstante la inmensa importancia que hay que tener y que hay que aceptar esa importancia que le reconoce al acto de oración como exigencia intrínseca de la amistad la oración no puede caer en un precepto de ley es una exigencia de tu vocación al amor de relación con Dios y con los demás tanto es el mejor argumento que tenemos que usar para hablar de la oración como amistad que es una exigencia intrínseca de la amistad y por lo tanto lo absoluto es el amor que nos pone en relación con Dios y que nos hace orantes amigos la oración como último paso aquí os diría también leer otra vez del capítulo 22 la oración el trato personal con Dios y unos con otros es una escuela de verdades la verdad de Dios la verdad tuya y como haré que mi condición conforme armonice con la de Dios estas son las tres únicas verdades que se aprenden en la oración tal Dios tal persona nada más mire yo insisto aquí que el signo o el símbolo convence solo al que tiene ojos para verlo pero no y para leerlo tú no te tienes que preocupar Jesús fue el signo significante por excelencia y se fue a la tumba sin que nadie creyera en él pero ha triunfado así que que la iglesia y cada uno pues tome nota de esto que es esto cristianos los que decís que no es menester oración mental la santa no sabía mucha gramática pero ha dicho no seáis tontos no privilegéis el adjetivo quedaros con el sustantivo oración vocal oración mental oración contemplativa quédate con el sustantivo que ahí está todo quien ore bien puede ser un gran contemplativo si no son tres grados sucesivos de oración paso de uno al otro como vamos como perico por los palotes de los palotes por los diferentes como se llama cuartos o habitaciones de su casa no 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 son tres etapas de un proceso son tres pasos en los que se va profundizando en la realidad amistosa y por lo tanto llega un momento en que hablamos de una oración contemplativa ¿por qué? pues porque hay mucha más persona que acoge y mucha más persona que se da que se ofrece al otro en respuesta amorosa orar es entender verdades se puede decir os dejo la pregunta que donde descubre verdad hay oración por de pronto cuando te pisan un callo y saltas pues mira si descubres la verdad que tienes unos reflejos muy fuertes a ver qué haces después donde conoces una verdad hay oración por lo tanto donde no conoces la verdad de Dios tu verdad pues no hay oración pero eso lo dejo como un interrogante para que no nos asustemos entonces Jesús es el referente también aquí nosotros tenemos que cultivar en la oración una actitud oyente ante todo y sobre todo receptiva acogedora y Teresa de Jesús nos dice que Jesús nos está enseñando no sólo nos ha enseñado nos está enseñando el Padre nuestro en estos momentos es decir cómo tenemos que relacionarnos con Dios cómo fundamentalmente cultivando una actitud escucha se ha citado creo aquí el final del capítulo 26 de Camino es el único libro que hablamos mira las palabras que salen de aquella divina boca no traduzcáis traductores oye no quedaos con el mira las palabras por si estás sordo tienes que mirar mucho y con el movimiento de los labios vas a entender bien lo que te dice el otro mira las palabras que salen de aquella divina boca ya vas a aprender que el amor que te tiene esta es no sólo este es no sólo el contenido de la verdad sino también la manera de recibir esa verdad por vía de amor mira las palabras que salen de esa divina boca y en la primera entenderás el amor que os tiene que no es pequeño bien y regalo del discípulo ver que su maestro le ama esto es pura psicología cuando te sabes amado te conviertes en esponja cuando no el muro de hormigón entonces desde a Jesús como norma simple nos va a decir que si nosotros miramos que el otro nos mira más y hay tres pinceladas en el número 3 del capítulo 26 no os pido más que le miréis no se trata de discurrir no se trata no os pido más que le miréis y que te dice pues para fomentar que tú le mires te dice él no quita los ojos de ti oye pues algo interesantísimo soy yo para él tienen tanto que le miréis todavía me estimula más a que me ponga al alcance de sus ojos tienen tanto que le miréis que no quedará por diligencia suya oye cuando yo voy a la capilla y digo ven Espíritu Santo él ya ha obrado mucho en mí ¿por qué? porque me ama a mí bastante más que a él que yo a él y por lo tanto la atención es en él como lo propio del amigo la atención del amigo no es decir al otro lo que me pasa es ante todo oír lo que le pasa porque eso va a resituar lo que me pasa ¿sí? y por eso en este mismo capítulo la santa y pasa desapercibido siempre el ejemplo lo pongo y bueno hay mucha gente ya cae claro porque me ha escuchado al ver letal cuando yo veo tal a Jesús en vez de decirle lo que quiero decirle dime que te veo que te pasa que te veo así al verle tal hazte cargo de él y dirás como se te caen tantos humos como llevas en tus cosas dices que para filtrarlas por Jesús entonces la oración es una relación de amistad y esa es una categoría de la cual todos somos capaces de tener experiencia yo no tengo experiencia de matrimonio por muy espiritual que sea la experiencia de amistad es la más humana de todas y Teresa de Jesús nos brinda esta categoría de la amistad que es pues solemos decir un traslado a lo divino de la grandísima experiencia que ella tuvo a lo largo de toda su vida de la amistad y que tan fuertemente la cultivó y esta amistad como el amor cuando hablo solo desde mí por ejemplo pues esta amistad no puede excluir a nadie porque el solo Dios basta es inclusivo no excluyente y si es inclusivo pues quiere decir que en mi acto de amor a Dios incluyo todo lo que él ama y no excluyo a nadie de lo que él no excluye y que por lo tanto podemos decir y siempre que en la relación de amistad yo puedo amar a mis enemigos con unas vibraciones psicológicas humanas de normales pero con una verdad de amor que me llevará a dar mi vida por él si llega el caso con otros haré la vida y además con gusto pero el con gusto ni quita ni pone a la realidad del amor Teresa de Jesús nos ha dejado en referencia a Jesús lo que es hacer la voluntad de Dios a trueque de hacer cumplidamente vuestra voluntad se refiere a Dios Padre y de hacer por nosotros hacer cumplidamente su voluntad y hacer por nosotros se dejará cada día hacer pedazos esto es el amor lo demás pueden ser poesías en que sean de San Juan de la Cruz en definitiva Teresa acentuará que en la construcción del yo relacional hay que tener en cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es capítulo 15 número 5 qué es lo que es y qué es lo que no es porque sobre la verdad de Dios se funda la verdad del hombre se funda la verdad de la relación mutua y con él en definitiva se funda la nueva humanidad que ha nacido del sepulcro abierto de Jesús y ya está todo que ha nacido un minuto